Con mucha fe, caminando y preparándonos, o sea, descansando el día anterior, con ropa cómoda y listos para tratar de llegar una vez más a ver a la Virgen. Y esta es mi sexta vez. Para agradecer, agradecer todo lo que, gracias a Dios, yo tengo y el país a veces necesita, entonces también para pedir por el resto de la gente que tengan la oportunidad de pan, trabajo, como dice San Cayetano. Esta va a ser la segunda vez que camino. Para agradecer por todo y por la familia, por todos los que me rodean. Es la primera vez, agradecer y, bueno, tuvimos inconvenientes en la familia, algunas desgracias y a pedir por eso también. Como hay un millón de personas y con este marco de la fe, se nos ocurrió traer las imágenes de chicos perdidos, de chicas perdidas. Nosotros sabemos que de cada 7.000 argentinos hay uno que está perdido, perdido. O sea, los perdidos están entre nosotros. Esto, en los últimos 20 años se han perdido, nosotros que sepamos, 550 personas. Como acá hay un millón de personas, cada 5.000 caminantes va a haber una imagen. Y nosotros imaginamos que al sacar más y más y más fotos y mover más, puede que alguna de estas 550 historias termine bien. Y acá hay un fenómeno, por un lado, de fe que te conmueve, para los que tenemos fe. Y por otro lado es muy fabuloso caminar con tu pueblo, ¿no? Me emociona caminar con la gente y sobre todo con los más postergados. La verdad que me emociona mucho ver tanta juventud, ¿verdad? Que la fe no se le muere, sino que tiene tanta fe como caminarse 80 y pico de kilómetros por promesas que hizo pidiendo por el bien del país.